La oscura herencia de Amityville En la tranquila localidad de Amityville, Nueva York, se alzaba majestuosa la casa de los de Feo, una familia respetable a simple vista, pero con secretos oscuros que amenazaban con desgarrar el tejido de la realidad. En el invierno de 1974, esa aparente normalidad se desmoronó en una tragedia que marcaría la historia de la casa para siempre. Ronald de Feo Señor, un hombre de temperamento volátil, sometía a su familia a un régimen de abuso físico y psicológico que convertía el hogar en un verdadero infierno. Sus hijos, Ronald Jr., conocido como Butch, y sus hermanos, vivían atrapados en un entorno tóxico y opresivo. La situación alcanzó un punto de quiebre cuando, en una noche fría y neblinosa, Butch, consumido por la ira y el miedo, empuñó un rifle y asesinó brutalmente a sus padres y hermanos mientras dormían. Los gritos y los disparos resonaron en las paredes de la casa, tejiendo una atmósfera de terror que se extendería más allá de lo imaginable. Tras los horribles sucesos, la casa quedó marcada por la tragedia y se convirtió en un imán para lo macabro y lo sobrenatural. Los siguientes inquilinos fueron testigos de fenómenos inexplicables, sombras que se deslizaban por los pasillos, susurros en las sombras y una sensación de opresión que se adueñaba de cada rincón. Una familia valiente decidió mudarse a la casa, desafiando las advertencias de los lugareños sobre la maldición de Amityville. Pronto descubrieron que el horror que residía en las paredes de la casa no había sido erradicado por el paso del tiempo. Pesadillas vivientes acechaban cada noche, mientras los espectros de los de Feo y de aquellos que habían perecido en la casa clamaban por justicia. Los investigadores del paranormal se sintieron atraídos por la casa como polillas hacia una llama, ansiosos por descubrir la verdad detrás de la maldición de Amityville. Sin embargo, muchos de ellos quedaron marcados por encuentros escalofriantes y fenómenos que desafiaban toda lógica. Con el tiempo, la casa de Amityville se convirtió en un símbolo del horror sobrenatural, una advertencia para aquellos que osaban desafiar los límites de lo desconocido. Pero, para aquellos que se atrevían a mirar más allá de las sombras, también era un recordatorio sombrío de los demonios que acechan en lo más profundo de la psique humana, esperando el momento adecuado para manifestarse y reclamar nuevas víctimas. A día de hoy, la casa de Amityville sigue en pie, envuelta en una hora de misterio y terror que se niega a desaparecer. Quienes se acercan a sus puertas lo hacen con un palpable temor, conscientes de que la oscuridad que alberga en su interior podría consumirlos en cualquier momento. Y así, la leyenda de la casa de Amityville continúa, perpetuando su legado de horror a través de las décadas. Recuerda, en la oscuridad de la noche, los secretos más profundos emergen. La casa de Amityville es un recordatorio sombrío de los peligros que yacen dentro de nosotros mismos. ¿Qué demonios escondes en tu propia alma? Reflexiona sobre ello y únete a nosotros en la próxima exploración del misterio y el terror. Hasta entonces, mantén encendida una luz en la oscuridad y nunca dejes de cuestionar lo que yace más allá de tus propios límites.